Mancha Centro Televisión Criptana vuelve a unirse a las fiestas de carnaval preparando para ello una programación especial que incluirá hasta dos espacios en directo. Concretamente mañana viernes 25 de febrero a las 10 de la noche, tanto en nuestro canal como en la página de Facebook del Ayuntamiento y el canal de YouTube de Mancha Centro Televisión Criptana podrán seguir en directo la presentación de los montajes de nuestras peñas y grupos para el Carnaval 2022, acto en el que se entregarán los premios de los diferentes concursos convocados con motivo de estas fiestas por el Ayuntamiento y las asociaciones culturales Burlet y Bartoleros y donde se rendirá homenaje al grupo Las Otras en el 20 aniversario de su fundación. El fin de semana nuestro especial se ligará a las chirigotas y concretamente al especial que emitíamos el año pasado y con el que conmemoramos la mayoría de edad de la chirigota local lo que resuda en los molinos. El sábado a las 10 de la noche y el domingo a las 12 y media de la mañana podrán ver Chirigoteando en Carnaval con una selección de las piezas más importantes interpretadas por los criptanenses en todos estos años. El lunes 28 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Mayor les ofreceremos en directo la retransmisión del gran desfile regional de Carnaval en el que participarán peñas y grupos venidos desde distintos puntos de la geografía castellano manchega. Ellos serán los que se enfrenten a las categorías con y sin carroza mostrando para ello destacados montajes que seguro sorprenderán a los televidentes. Durante cuatro horas viviremos esta gran cita del carnaval criptanense que de manera resumida podrán seguir ese fin de semana en nuestro canal. Por otro lado nuestros programas semanales se ligarán también al carnaval. El martes 1 de marzo a partir de las 9 de la noche les ofreceremos el reportaje con el desfile local que tendrá lugar el domingo en el municipio. Espacio que como ya saben podrán ver repetido el miércoles 2 de marzo a las 10 y media de la noche, el jueves 3 de marzo a las 3 de la tarde y el sábado 5 de marzo a la 1 y media del mediodía. El jueves 3 de marzo a las 9 de la noche el segundo especial de carnaval que recogerá un reportaje del desfile infantil del domingo por la mañana y el entierro de la sardina que se vivirá en la jornada del miércoles de ceniza. Programa que podrán ver repetido el viernes 4 de marzo a las 10 y media de la noche, el domingo 6 de marzo a las 5 de la tarde y el lunes 7 de marzo a las 3 de la tarde. Recuerden que todos estos programas también se estrenarán a las mismas horas anunciadas en nuestro canal de youtube. Vivan el carnaval desde casa en Mancha Centro Televisión Kriptana.